¡Oh! Aquí estamos narrando. Ahí tenemos... No, no, no. Tenemos que concentrarnos aquí. La verdad, tenemos a... Dole y Milo. Están escuchando la sinfonía del diablo. La sinfonía del spam. Admin aquí pendiente. Porque le toca conectar. Dole con su suéter. Activen las donaciones. Jacqueline Targena dice... ¿Vienes de los que están en Shoto Players? Gracias a Dios, nos vamos a Pokémon Mysterium. Vamos a Smash. Creo que no hay ni un Shoto Player aquí. ¿Por qué estás en esa pista, loco? Todo por MacLeo. Un shoutout a FKLeo. Mi amigo íntimo que hoy ganó en Francia. Pero bueno, comenzamos. PS2. Milo contra Ed. Tuning Pitch. Comienzan las primeras dos bombas. Probablemente 100.000 que vamos a tener en este set. Papá. Aquí se viene lo bueno. 12%. Milo que es muy bueno. Está agarrando saltos con los ángulos que usa su boomerang. Una de las cosas que él hace súper bien con Tuning. Cuidado. Buena. Octila Upper. Buen combo. Otra vez. Agarrando landing si casi le conecta a GF. La verdad que me sorprende que no haya conectado. Ese Ultima Sheet conecta. Lo que sea Sour Spot. Bueno, B. Él tiene que espabilarse ahorita. Recibiendo bastante, bastante daño. Sí. Milo machándole en la cara. Ahorita Ed. Milo un jugador que dentro de lo que cabe con los aéreos es bien agresivo. Tiene un buen mix-up ahí. Borky retirando su control. Así como Peter Parker botando el traje de Spider-Man en la basura. Los billetes. No hay billetes. Kan revisándome la billetera. De poquito a poquito. Buen DI. Que siempre hemos visto de Amirlo. ¿Ah? Que siempre hemos visto de Amirlo. Fue buen DI, pero este DI no va a salvar Papayito. Back Throw. Inmediatamente se va para la rayita. Chinga. No podemos decir la palabra. Empieza el Festival de Bombas ahorita. Doble E. Tiene que buscar ese comeback. No lo logra encontrar. Le quita el salto. El 18%. Buen Grab de Permilo. Uy. Waveland. Permilo diciendo que... ¿Cómo es esa cosa? Es que... A No Dog Killer. New Tricks. Smiley. Nada. Buen ángulo. Cuidado. 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 Ah, ya esperado. No Smash. La van resaltando. Cuidado. Cuidado. Ocupa Jaquil ya. Ocupa Jaquil ya. Doble E. Se le está saliendo de las manos. 86%. Os ha saliendo. Muy buena. Milo jugando. Uy. Buena. Lo está respetando bastante. Parejos pero... Bueno. De nada. Literalmente ahorita. Muy bien Milo jugando. Excelente. Pero... Pitch. Bueno. Pitch. Ed. Quitándole esa primera stock inmediatamente. vamos a ver si solo llega a remontar, buen downer, 27%, saca el nabo, vamos a ver si la RNG le favorece a Ed ahorita, en el momento que más lo necesita, Milo inmediatamente hace un spot dodge y lo castiga, buen downer, no hay grab, ahora se hay un grab, buen take de Milo y responde inmediatamente, buen hacker, uy, agarra, cuidado con el smiley, otro, creo que, no, vive, vive, ahora vive, vive, pero no, excelente Edgar de doble D, se esta despertando, pero vamos a ver si ya es muy tarde, conmigo logra retenarla, tiene que clutcharla o va a haber un show acá, vamos a ver, chat por favor, esto va a ser clutch, va a ser un show, por favor chat, digan algo, digan algo, solo te uso, bueno, vemos que casi mata ahorita, si, 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 161%, que buen upper de Milo, esta viendo los porcentajes, cuando ya más, se lleva este primer game, muy bien, muy bien de parte de Milo, si, si, no, no, la clocheó, la clocheó, Milo, vamos a ver a doble D, a ver que están los dos jugadores, doble D creo que esta esperando, buscando esos apuntes, esperando a ver que quiere, donde quiere jugar, en base a los banners de Milo, pero parece que los Milo, elijo Piestuns, va a ser otra vez un gentleman ahí, doble D con su sueter de nabo, y ningún nabo le salió, literalmente creo el cero, y volvemos a PS2, vamos a ver si Milo logra llevarse este set, o si doble D lleva esto un game 3, ahorita mismo, de PS2 Milo con cero, están muy enojados con el stage, realmente no le gusta, solo por eso cada vez que yo tengo que agarrar la pie, eso lo voy a jugar, de empezar siendo paciente ahorita a doble D, literalmente, dejando que Milo tiene su cosa, respondiendo lentamente, que no tu nabo, no recibe mucho daño, pero ya, hoy si, bueno, vi, lo logran a agarrar, básicamente, excelente, me has esperado, dos veces haciendo esos dos minutos, después de Haber Hitchcon ahí, un ángulo bien raro, un jugado del set, vamos a ver si este es el edgeguard, vamos a ver si este es el edgeguard, vamos a ver, uy, no conecto, Milo con una persistencia del diablo, buen salto, no lo logra agarrar y, tiene que quitarle stock ya, si quiere llevar una buena ventaja, mira, con todos los contrarios del juego pasado, a nivel de fortaleza, por lo menos, vamos a ver si Milo la va remontando, ya de poco en poco, 83%, mira, rade landing, buena, uy, quería un huey blanco, un lado, solo van a leer el di ahí, Milo con el perfil, le explota la bomba, se esta remontando de poco en poco, cualquiera puede quitar la stock, pero este marker es suficiente, en 173% para quitar la stock, Milo sobreviviendo bastante, y un buen pick, vamos a ver si WL es un poco de daño que sea, si, tiene que sacar daño acá, pero una vez más, canto le comete y, esta es broma, el número mágico, creo que es la herramienta más fuerte que tiene ahí, Zulik, bueno, es que Sexy nos mata, realmente, bueno, daño en WL, lo lee, pero no hace nada, explota la bomba, esta mas parejo, la verdad, mucho mas parejo, vamos a ver si no va a capturar esto, no, probablemente no lo agarro bien, Pony, reciclando neutral, no quiere aprovechar este momentum, no quiere aprovechar este momentum, que buen party, Boomerang, chocando con ese esperma, pues Nash Attack, Milo, llevando la ventaja de porcentaje, cuidado, posicionándose Milo, parece que Zulik si agarra la plataforma con el último, no creería que no, pero si agarra, creo que la espada literalmente medio toca arriba, el range le puede servir a WL para matar a Milo, pero, esta, esta algo difícil que hacer, que tiene el margen, la verdad, a ver, IDI, 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 casi ya la en el termino, pero, el porcentaje no le ayudó, y que bueno, como agarra este normal higera, Panela, Atunlink, Saludos a los Maitros de DKM ¿Pero cómo? Mira lo que te digo de DKM es doble cara Estamos con poco alerta Literal le rosa la origen No conectó Este es un ángulo que usas a Milo Excelente Milo Wando Excelente ahorita Si W quiere Tiene que matarlo Está fallando Que buen parry Milo Haciendo daño de poco en poco 122% ya Le aplota la bomba Pero está bueno Si estafa de que le hagan un reverse Algo por lo que sea No voy a decir nada más Vamos a ver si es un jinx Vamos a ver si es un jinx Será que no le recorremos Bueno tiene un switch Uy que buen pick Excelente Milo Reconociendo que ya no tiene Invencibilidad Y haciendo este effort Que agarra desde el edge Milo se lleva a este step 2 a 0 Y W a losers No va a ratos pocho Todavía Tiene su chance En el losers bracket Vamos a ver